Una nueva normativa obligará a los veganos a recordar cada cinco minutos que son veganos. Fernando Costilla. El vegano medio realiza de naturaleza unos seis recordatorios diarios de su condición, uno antes y otro después de cada comida. Según el gobierno, esto es claramente insuficiente. Según dice el Ministerio de Sanidad en un comunicado, vamos a exigirles que recuerden constantemente su veganismo y expliquen, aunque nadie se lo pida, todas y cada una de las razones políticas, filosóficas y personales que les han conducido a dejar de comer carne. Creemos que la población española lo va a agradecer enormemente y más ahora que existen las redes sociales y uno puede estar recordando que es vegano a todas horas, reiteran desde el Ministerio. El nuevo reglamento obligará al vegano a compartir cada día en sus redes sociales un mínimo de 15 vídeos desagradables de mataderos acompañados del hashtag SoyVegano y no menos de siete recetas de tofu.